¡Hola amigos! Bienvenidos a un video de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves y estoy grabando. Apenas así, mira. Safe para todos ustedes. Sí, porque la semana pasada se me pusieron muy, ¿cómo se llama? Muy al brinco de que, ¿por qué no se va a hacer este video? Que no sé qué. Y yo, a ver, tranquilos. Oigan, estamos con un chorro de cosas, trabajando bastante. La verdad es que vienen muchas cosas que les estamos preparando para todos ustedes, pero, pues es que no puedo con todo, oigan, en verdad. Muchas gracias a toda la gente que me estuvo mandando mensajitos o que nos estuvo mandando mensajitos a Omar y a mí por el video pasado de todo esto que estuvimos explicando, o más bien del video del negocio de Tic Tac Toe del salón. Muchísimas gracias por todos sus buenos deseos, por todos sus comentarios. Y creo que el mensaje que quise dar al final resultó bueno. El objetivo se cumplió. Pero bueno, el video de esta semana se trata de el mejor viaje que he tenido. ¿Es el mejor viaje que he tenido o el viaje que nunca se me va a olvidar en toda mi vida? ¿Quieren saber cuál es? ¡Chequen esto! El mejor viaje de mi vida fue Milona de Miel, definitivamente. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Obviamente antes, pues sí, me salía con mi familia de vacaciones y de viaje y todo, pero yo jamás en la vida, nunca, nunca, nunca salí de viaje con algún exnovio o con algún hombre. La verdad es que la educación en mi casa siempre fue muy dura, lo voy a decir, la verdad. Yo tenía un día para salir nada más entre semana, cuando estaba en la escuela, salía nada más, o sea, por ejemplo, si quería salir el miércoles, yo ya no salía el fin de semana porque tenía que ponerme a estudiar, sí, así eran las cosas en mi casa. Creo que a pesar de que fue dura la educación en mi casa, y más conmigo creo yo, porque yo era mujer, por ejemplo, yo tenía que llegar a las 12 a mi casa, ya, pues no a esta edad, porque ya tengo 28, pero sí a los 25, 24, 25, 26 años, entonces, de hecho ya comprometida, pues no tanto, porque pues ya estaba comprometida con Omar y sí me dejaban un poquito más tarde. El mejor viaje de mi vida fue mi luna de miel. Para esto lo planeamos, estábamos casi creo que así de que, pues este, por favor, ya salieron los vuelos, no, no han salido los vuelos, planeamos la boda un año tres meses antes, entonces, pues ya saben, ¿no? Cierto tiempo antes, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo antes, pues están disponibles los vuelos, los hoteles y todo, pero un año o tres meses definitivamente no estaban disponibles, entonces estábamos muy al pendiente de todo eso. Yo lo que le dije a Omar fue, lo único que te pido, lo único que te pido para la luna de miel es ir a una playa, una playa y que sea la playa más relajada que se pueda. ¿Por qué? Porque yo ya venía de trabajar muchísimo, bueno, yo a Omar también, pero yo ya era como que ya necesito unas buenas vacaciones. Entonces, pues decidí, creo que yo decidí ir a Los Cabos. En Los Cabos, es una playa muy bonita, pero no te puedes meter al mar porque es muy bravo. Entonces, pues nos quedábamos en la habitación, la habitación estaba padrísima porque tenía alberca, la habitación tenía alberca, compartida, pero tenía alberca, estaba muy bonita. Ahora, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero que nos pasó fue que me enfermé de la gripa, bien feo. ¿Por qué? Porque yo soy la mujer más violenta del universo, me da mucho frío, todo me da frío. Y Omar es el hombre más caluroso del mundo. Entonces, pues llegábamos al cuarto y ya que prende el clima, y el clima estaba de 15 grados, ya me estaba muriendo de frío, yo con la sábana, y ya ven que en los hoteles no es una colcha así como San Marcos, como la que tengo aquí en mi casa, que es su casa. Bueno, allá era una colcha así normal, ¿no? Entonces, pues yo moría de frío cada rato, entonces por esos cambios de clima salíamos a la playa y todo estaba ardiendo, llegábamos al hotel, estaba frío, yo no me podía tapar, o sea, no me podía quitar el frío dentro del cuarto, le decía apaga, Omar estaba sudando, ¡era un despapalle! ¡Era un despapalle! Fíjense que dicen, es que te tienes que acoplar a muchas cosas, pero yo no pensé que hubieran ese tipo de cosas para acoplarse. O sea, dije, nunca me imaginé que el clima fuera un problema real, o sea, porque yo me estaba así congelando y el otro estaba aquí de bruto, bien padre. Bueno, nos fuimos 7 días, ¡claro! ¡Que por supuesto! ¡Que nos aburrimos! O sea, porque era, sí, claro, porque era la habitación y luego a la alberca, Omar era feliz, Omar era feliz en la alberca. Y yo como estaba, pues, Omar tiene la piel blanca igual que yo, pero yo creo que yo estoy más blanca, entonces yo sí tengo que tener mucho cuidado cuando me voy a solear. Me dice que bloqueador y bloqueador y otra vez bloqueador y otra vez media hora bloqueador y 20 minutos bloqueador y así, ¿no? Porque ya me he puesto roja, roja y me he puesto... Lo único padre es que me iba al gimnasio, me iba al gimnasio porque dije, no quiero engordar, porque son muchas, muchas semanas donde voy a estar comiendo, el hotel tenía comida muy rica. Y bueno, ya después de ahí, dijimos, ¿sabes qué? O sea, ya llevamos 3 días aquí encerrados en el hotel y siento que me estoy desesperando porque no podíamos ir, o sea, sí, nos íbamos a la playa y todo, pero no podíamos meternos al mar. Y estábamos en la alberca y platicábamos un chorro y todo, pero como quiera, era como que vamos a salirnos. Entonces lo que hicimos fue, pues, irnos a unos racers. Nos fuimos súper padre, súper padre. Omar le encanta todo eso, entonces él es un experto, o sea, él le metía el piecito. Íbamos con un guía, para esto era como un tour donde había, o sea, era como máximo 10 personas las que podían entrar al tour e inscribirse y todo. Y pues resulta que nada más éramos Omar y yo. Entonces iba el guía y nosotros. Estuvo muy padre. Este, fue un día eso, otro día nos fuimos, otro día nos fuimos al arco, al arco para verlo así, porque era, me dijo, Omar, es que, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Vamos al arco? Y yo, sí, vamos. Y luego, bueno, ¿pero quieres, este, en la tarde o quieres ver el atardecer? O sea, se mete el sol y todo y navega y que no sé qué. Y yo, ay, qué padre, sí, vamos. No saben cómo, fue muy mal. Oiga, bien padre porque estaba el arco, la foto y rápido y sí, y qué padre, ¿no? Todo. Y luego que van, este, que empiezan a navegar el barco, literal, apagan el motor y digo, ¿qué están haciendo? Ya me quiero regresar. O sea, a mí me gusta, pero no para mucho tiempo. Entonces el barco, el barquito, ya se estaba moviendo por las olas, muy brusco, y yo me tuve que ir a vomitar al baño. La verdad es que sí me fue muy mal. Me quedé dormida ahí abajo. Este, estaba haciendo mucho frío porque estaba ya refrescando. La verdad es que soy muy mala para esas cosas. Pero bueno, hicimos eso otro día. Este, ¿qué más? Pues no me acuerdo qué otras cosas. Pero bueno, en sí, era lo único que se podía hacer en los cabos, ¿no? O sea, ir y estar en el hotel, este, comer, dormir, alberca, y luego, este, nos fuimos ahí a los racers y al, al arco, y bueno, pues otro día como que a turistiar y Omar ya había ido también, entonces me llevó a comer a un lugar muy rico, que se los voy a deber porque él se sabe el nombre, yo no muy bien. Entonces como que ya entre varios días agarramos la onda. Después de ahí, tomamos nuestras maletas. El vuelo salía a las seis de la mañana. Nosotros estábamos del aeropuerto como a una hora. Cuarenta minutos, una hora. Entonces salía a las seis, teníamos que estar a las cinco, cuatro. Nos levantamos a las dos de la mañana y me tuve que arreglar porque, este, para poder tomar el vuelo. Yo no soy de las de, en pijama y de que, este, ya ponte lo que sea, ya esté un chongo y así vámonos. No, yo sí me, yo sí me, me baño, me plancho el cabello, me maquillo. Oigan, a lo mejor se puede ofrecer algo. Entonces, este, pues ya, me levanté como a las dos y media de la mañana, me arreglé. Se levantó Omar, ya saben que los hombres se arreglan súper rápido y yo me tengo que levantar como una hora y media antes que Omar para poder arreglarme. Esta es otra cosa que, que tienen que saber a todas las futuras. Este, y, pues ya, bien desvelados, nos fuimos de, de Los Cabos a Orlando. Llegamos, empezó a llover en Orlando. Y el primer día fue de que vamos a cenar porque llegamos ya en la tardecita noche, llegamos con bastante hambre. Llegamos al hotel de Disney, que también estaba padrísimo. Nunca me había quedado en el hotel de Disney. Cuando he ido con mi familia, nos quedábamos en otro hotel y ahí llegábamos, ¿no? Pero la verdad es que está, la verdad, el hotel de Disney está padre. Pero porque de ahí te llevan a los demás parques, pero no tan padre la habitación. O sea, ya se ve como vieja, la verdad. Es que deberían de, no sé si en todas las habitaciones esté así, pero yo creo que sí deberían de darle una manita de gato, oigan. O sea, sentía que me iba a sentar en la cámara. ¿Qué? Así de cuenta, o sea, raro, raro. Así, entonces, este, el baño también, como que ves cuando ya tienen tiempo. Entonces digo, pues es Disney. Entonces sí es... Magia. Ajá, es Disney, es magia y todo. Entonces sí fue así como raro. Para esto, tiempo, para esto, se acercaba la final de Tigres Contra Rayados. Entonces, Omar es súper tigre. Entonces ya se imaginarán, el partido de ida, Omar se lo aventó en el hotel de Disney el primer día que llegamos. Entonces, imagínenselo con el teléfono, con Chita, con el teléfono así, de que con el internet y por YouTube. El otro estaba, de que, pero por, pero ¿por qué se para? Pero es que yo no quiero ver completo. O sea, pues obviamente, digo, estábamos, este, sí teníamos internet y todo, pero, pues no se veía así como aquí, ¿verdad? Entonces, este, bueno, sufrimos un poquito con eso y ya. Después ya, los demás días, fue lo mejor, lo mejor ir a Disney, en verdad. Fue algo padrísimo ir a Disney de luna de miel. Le dije a Omar, oye, es que venimos de luna de miel, vamos a comprarnos de que la diademita de novia, ya ves, y tú, cómprate las orejitas con el sombrero. Pero yo le dije a Derely, me dijo, claro que no, no me voy a poner eso a Derely, por favor, no me lo pongas así, bueno, está bien. Fue lo mejor, porque como veníamos encerrados de los cabos, entonces llegamos a Disney y fue como que, guau, qué padre. Caminamos bastante, recorrimos todos los parques, nos lo aventamos. Este, lo que más me gustó fue el mundo de Avatar, está padrísimo para toda la gente que va a ir, o que ya fue, para la gente que va a ir, tienen que ir al mundo de Avatar, que está en Animal Kingdom. Y para la gente que ya fue, me van a entender que está padrísimo todo, en verdad que sí, está muy bien. Yo hace mucho que no iba, yo cuando he ido con mi familia nada más he ido a, he ido a Magic Kingdom nada más, y a, no me acuerdo cuál otro. Pero ahora sí nos aventamos todos, Hollywood Studios, está muy padre, este, todo, 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 todo. Íbamos detrás de los personajes, la verdad es que pensé que nos íbamos a aburrir un poquito, porque como que siento que a mí me gusta mucho Universal. Fuimos a Universal también, en un día, este, nos lo aventamos. Omar se subió a la montaña rusa de Hulk, y yo en lo personal me divierto más en Universal, porque hay más juegos y hay más cosas como para mí. En Disney, sí hay juegos y sí hay, pero es más como, como para niños más chiquitos, personajes y cosas así, en lo personal a mí me gusta más. Universal, Disney tiene lo suyo, pero en Universal me divierto más, entonces, Disney es magia, punto. O sea, Disney va así desde que, soy una niña, y en Universal dices, ok, me voy a divertir. Entonces, Omar me dijo que vamos a subirnos a la de Hulk, y yo, ni el chiste, yo no me voy a subir a la de Hulk. Pues se subió, una vez, se quería subir dos veces, se quería subir otra vez, y pues no, no se pudo porque llevan a cerrar el parque. Y sí, nos lo aventamos así, todo, 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 de corrida y completito. Después de ahí, nos fuimos a Miami, quedamos un día, nos quedamos un día ahí en Miami, y después tomamos un crucero. El crucero salía de Miami, nos fuimos a Honduras, a Belice, a Costa Maya, a Cozumel, y regresaba a Miami. Estuvo padrísimo también, era, cuando he viajado con mi familia un crucero, ha salido de Galveston. Y en Galveston, pues sí, te conozco, o sea, ves más gente de acá de Monterrey, o más, este, mexicanos, ¿no? Y allá no, allá nos tocó decir que era puro gringo, era de, este, españoles, hijo, de todos lados, ¿no? Menos mexicanos, y era gente ya un poquito más grande que nosotros, entonces, este, estuvo muy padre. La verdad es que estuvo padre. Solamente en Belice nos tocó que llovió, no nos pudimos bajar para conocer. Este, fuimos, bueno, en Honduras y nos bajamos. Costa Maya está padrísimo, es una, es una playa virgen. Este, ahí nadamos con delfines. Nunca había nadado con delfines. Nunca, 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 nunca. Son unos animalitos hermosos, son unos animalitos preciosos que son muy inteligentes. Tú estás con ellos y no esperas que, no sientes como ninguna agresión, que te van a hacer algo así, al contrario. O sea, son unos animalitos súper nobles. Nos enseñaron antes de, de nadar. Está padre, pero también estaría más padre que estuvieran en el mar. La verdad. Pero es una experiencia muy bonita. Antes de, de entrar con ellos nos explicaban lo que podíamos y lo que no podíamos hacer. Y nos decían de que, bueno, si levantas la mano así, el brazo, y pones la mano así, el delfín viene y te toca. Y sí lo hace. Este, y luego, eh, si le haces así, te va a poner las aletas. Y él solito le mueve las aletas. Tú no tienes que hacer nada, eh, la verdad es que hacía todo. Entonces, él, él movió las aletas. Y luego, nos poníamos como con una tabla y él nos empujaba y, pero, pero súper rápido nos empujaba. Había muchos niños también y estaban fascinados y estaban felices porque estaban ahí con los delfines. Así como también había otros niños que estaban más chiquitos y que estaban llorando porque obviamente les daba miedo. Pero la verdad es que es una experiencia muy bonita, muy bonita nadar con delfines. Y tener esa experiencia con, con ellos. Este, fuimos a Chiscape Factory, nos fuimos de compras. Este, fuimos a, ay, no me acuerdo cómo se llama esta calle. Ocean Drive. Ocean Drive, nos fuimos por todo eso. Ya ven que es una calle donde hay, este, muchas tiendas que es así como al aire libre. Bueno, estuvimos por ahí. Después de ahí nos fuimos a otro mall que nos llevaron. Fue un viaje muy bonito, una experiencia muy bonita. Una experiencia que, que me gustaría repetir otra vez. El segundo viaje que hicimos fue a Las Vegas, pero lo hicimos con Raúl y la güera. Era padrísimo porque yo no conocía a Las Vegas. Y amo que Marcia, mi compañero de viajes. Lo amo como no saben ni no como no tienen una idea. O sea, es el mejor compañero de viajes. Es muy ordenado. Me gusta mucho eso de él. Y, pues ya, son muchas cosas que pasan, muchas, muchas cosas muy, muy padres que te tienes que adaptar, que tienes que acoplarte. Y, pues, las cosas de mujeres, pues, yo las, yo las decido. Y las cosas de hombres, pues, él las decide, ¿no? Y las cosas de la casa y las cosas que van, este, acá entre él y yo, pues, entre los dos lo hacemos. Pero, bueno. Y, pues ya, les mando muchos besos y muchos abrazos. Suscríbanse a mi canal de YouTube, por favor. No sé cuántos suscriptores llevamos. Ya vamos a llegar a estos, falta como dos mil o mil. Ah, pues ya, ya vamos a llegar a 600 mil suscriptores. Y, a lo mejor, para los 600 mil suscriptores les vamos a regalar una súper sorpresa que ni se imaginan. Una sorpresa bien grandota que ni se imaginan. Se los prometo. Denle, suscríbanse, denle like al video. Compártelo, por favor. Y, también, ustedes manden imágenes a mis redes sociales, a mi Twitter, a mi Instagram, este, a mi Facebook también, de cuál fue su viaje inolvidable hasta ahorita, ¿ok? Les cuido mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos y un súper papacho con todo mi amor y con todo mi cariño. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Bye.